En los últimos 17 años, en Oaxaca se han registrado 1.129 asesinatos de mujeres y niñas, según el informe Ausencias, elaborado por 38 organizaciones civiles de la entidad y que fue presentado este miércoles ante los medios de comunicación. En lo que va del gobierno de Gavino Cue, se han contabilizado 418 feminicidios en toda la entidad, detalló el reporte de que el gobierno, lejos de estar cumpliendo con su función de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas, ha hecho caso omiso y oídos sordos que han incrementado la impunidad en la que se cometen estos delitos. Las organizaciones de mujeres reprobamos, reprobamos y rechazamos el ejercicio gubernamental porque no ha garantizado para nada la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas. En 2014, el número total de asesinatos de mujeres por razón de género llegó a 129 casos, cifra mayor a las que reportaron en el mismo periodo, países como España, Chile, Perú y República Dominicana. El colectivo detalló que de 1998 a 2004, durante el sexenio de José Murat, fueron contabilizadas 429 féminas asesinadas, mientras que durante el sexenio de Luise Ruiz, de 2004 a 2010, fueron ultimadas 283. Pero hablando de esto, la Procuraduría varias veces ha dicho que nosotras no tenemos contundencia en las cifras y nosotras les hemos dicho que no nos toca a nosotras. Nosotras, cada informe, ustedes pueden ver, al final del informe están todos y cada uno de los nombres o de las notas, de las fechas, de dónde encontramos los casos. Quien tiene que dar respuesta es la Procuraduría o es el juzgado tal o cual. Este martes, el fiscal general del Estado, Joaquín Carrillo Ruiz, desestimó las cifras de agrupaciones civiles y afirmó que en 2015 habían ocurrido 76 asesinatos de mujeres, un fenómeno que aseguró bala baja. Lo anterior despertó la inconformidad del sector agraviado, incluidas esposas de funcionarios. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.